Hola, soy Renato Nota Cool y esta vez voy a hacer un nuevo video esta vez voy a jugar a... me cambié de foto el perfil, vean ok, pero les quiero mostrar algo, miren y que para mi es muy muy triste, miren ay, espérate, no hay internet no hay internet, así que tendré que hacer otra cosa ok, así así que como no hay internet ay, no está esperando el juego del dinosaurio sabe que mi prima es una crack en este juego mi prima es una crack vamos vamos, sí, sí y podemos podemos hacerlo cuando haya internet hago el video ponemos vamos troll got 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 super got bueno no no en los comentarios acá acá le dejo una toma de mi prima jugando a este juego, miren es que es increíble es que es increíble como lo hace, miren es que miren chicos, es una got got y además que como su dinosaurio puede tener esos lentes hay a ver me he dado cuenta que la cámara no está grabando me he dado cuenta que la cámara no estaba grabando chicos me muero en la segunda me muero en la segunda es que soy es que soy es que soy mi prima es una got ya empiezo vamos por allá por allá me voy a enojar oye Julita si estas viendo este video saludos desde Valparaíso y tu Agustín igual Agustín si estas viendo este video si estas viendo este video ok te mando saludos desde Agustín y Julieta y Martín igual o o o Diego Diego tu tu te voy a ganar en Mortal Kombat Manuel si tu igual estas viendo este video ok te mando saludos bueno aquí estamos casi juntos porque yo estoy en el tebo y ventana y el tebo esta entre horcón y ventana ok es que estoy haciendo mi ubicación es que pierdo cada rato por hablar no hable Renato concentración te acuerda no hable 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 ya subí subí de velocidad hay salto acá castos castos me cuento una historia había una vez alguien que vendía cactus pero no sabía escribir cactus entonces puso cactus y luego puso castos y lo cactus y luego dijo se vende mira se puso dijo se vende cactus después y después creía que eso estaba mal pues entonces luego puso se vende castos y luego y luego creo que es dijo que eso igual está mal así que puso hoy no no porque le va a seguir contando una historia una vez había alguien que le decía de luchito entonces se puso y no sabía escribir cactus, entonces se puso se vende cactus, entonces creía que eso estaba mal, entonces puso se vende cactus, y después creía que eso también estaba mal y después se vende cactus, y luego le puso se vende plantas, y luego el día siguiente puso, el luchito no va a salir, eso es verdad, así que espero que les haya gustado el video, si quieren denle like, su creación, perdón, su creación, mi canal, me llevo un super nato en Instagram, renaldo me gusta con el like, acá se los dejo abajo, adiós, gracias por ver.